La 7 con 45 minutos, me encanta saludarte con toda la información del tiempo en este miércoles ya es el ombliguito de la semana y vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad, 12 grados de humedad 81%, el viento se encuentra en calma y el cielo despejado. En la imagen de satélite podemos observar el sistema frontal número 14, se extiende como semistacionario, hace interacción con esta corriente en chorro que proviene desde el pacífico y estos dos sistemas en conjunto ocasionan bajas temperaturas, vientos fuertes y también nublados importantes en el noroeste de la república. Mientras tanto para el resto del país como vemos en los mapas de pronóstico continúa el cielo despejado, esto se debe a una circulación anticiclónica permitiendo el tiempo bastante estable, temperaturas por la tarde muy muy calurosas. Vemos en los estados colindantes a Jalisco, Aguascalientes, León y Morelia, Michoacán, tenemos temperaturas máximas que oscilan entre los 26 y los 27, continuando el cielo despejado, mínimas de 9 y 10, también para Zacatecas una mañana bastante fría, 8 solamente por la mañana, Tepic, Nayarit 31 como máxima, igualmente en Colima donde amanece mañana con 22. Aquí en el estado de Jalisco tardes soleadas, temperaturas por la tarde continúan manteniéndose bastante estables, vemos allá en la zona norte en Colotlán 27 por la tarde amaneciendo solamente con 8 y ojo la zona de los altos mínima de 5 alcanzando 24 por la tarde, Ciudad Guzmán amanecen con 10, 25 también como máxima y para la región de la costa continúan también las temperaturas muy muy cálidas y muy muy agradables por la mañana 21, 30 por la tarde. Aquí en la ciudad de Guadalajara más tarde la temperatura sube entre los 27 y los 28, al anochecer desciende a los 18 igualmente continuando el cielo despejado, los próximos 3 días, las mañanas en el centro de la ciudad oscilan entre los 9 y los 10, si vives en la periferia son 3 o 4 grados menos. Hay más información, que tengas un excelente día.